Marca, marca, marca la golondrina, usa la tutumusta y marca la golondrina, si eres cachimbón o eres cachimbona, marca, marca, marca la golondrina, usa la tutumusta y marca la golondrina, si eres cachimbón o eres cachimbona, marca, marca, marca la golondrina, yo no quiero paletas. yo no quiero láminas yo no quiero escobas yo lo que quiero es un mejor el salvador marca 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 la golondrina usa la tutumusta y marca la golondrina